Uno, profundo, ve muy profundo, ubícate en ese espacio, en ese lugar que ha escogido tu mente, y venme platicando, si es de día, si es de noche, si está sola, cuenta toda esa información y cuéntame Jennifer. Es un parque, es de día, es de día, es una banca blanca, está solo, el día está normal, no es un día soleado. Es un día soleado. ¿Y ahí sientes que eres niña o adulta? Adulta. Adulta, bien. ¿Qué más, qué características tiene ese lugar? Sí, dime contando. Lo estás haciendo muy bien. Es un parque al que yo iba cuando estaba niña, está cerca de una escuela, es un jardín, es un jardín, hay una pared blanca grande. ¿Y tú ahí vas caminando o estás sentada? Sentada. Sentada. ¿Y estás sola? Sí. Muy bien. ¿Y qué ropa traes puesta ahí? Tengo un pan deportivo y una chamarra rosa. Un pan deportivo, una chamarra, una chamarra. ¿Y qué más sucede en ese parque? Hay unos juegos, hay niños jugando. Hay unos juegos. Adiós. Marte. Un lugar. Hay unos juegos. Gracias. ¿Por qué tu mente te ha llevado ahí? Yo creo que es un lugar que recuerdo de niña. Ajá. ¿Y para qué te llevo ahí? ¿Qué quiere que no te sube? ¿Qué quiere mostrarte? No sé, me acuerdo de mi familia, de mi tía. ¿Te trae bonitos recuerdos? Mmm, me trae recuerdos de mi infancia solamente. Bien, no es bonito el recuerdo solo de mi infancia. Sí, solo de mi infancia. Bien. Yo creo que recuerdo cómo era, cómo había las cosas a lo mejor más tranquilas. Más inocente. Ajá. Bien. Revisa si hay alguna emoción ahí en ese parque. Sí, yo creo que a lo mejor es el lugar donde crecí, con quien crecí, lo que viví de chiquita. Ahora yo voy a contar del uno al tres. Y vamos a ir a otro momento, donde tu mente te lleve. Tu mente va a escoger qué lugar. Vámonos a otro momento, dos, tres. Y dime ahora, ¿dónde te ha llevado? Ahora estoy en una pula, como en un mercado. Como en un mercado. Hay juguetes. Estoy con mi papá. Esta es niña, ¿eh? Soy niña, sí. Ok. Estoy comprando una única que quería mucho. Mira qué bonito. Ahora nuevamente, voy a contar del uno al tres. Y vamos a ver qué información te sigue trayendo tu mente. Y tú vas poniendo como en un costalito, todas las cosas que te muestran. Porque al final vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Y tú vas poniendo como en un costalito, todas las cosas que te muestran. Estás jugando ahí. Sí. Está oscuro. Está cerrado. Vuelve humedad. Está cerrado. Vuelve humedad. Vuelve humedad. Parece una oficina. Me llama la atención como los cuadernos, como las hojas, las hojas de oficina, las fichas del banco, los papeles del banco, los escritorios. Y qué emoción hay allí, Jennifer. A ver, ¿qué sensación te da este bebé? Como una sensación de cuando quieres ser grande. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tu mente está escogiendo solo momentos bonitos y agradables? Sí. Bien. ¿Recuerdas que tu motivo de consulta era ser una mejor persona? Sí. Más relajada. Sí. Que tus actitudes, que tus formas no lastimaran a otros. Bien. Entonces ahí estás, ahí está la respuesta. Mira, siéntete bien feliz. ¿Te das cuenta qué bonito trajo a tu mente todas esas cosas? Y dime ahora, ¿qué ha traído? Yo creo que es esa etapa en la que estaba, pues, es una etapa. Es una etapa como de trabajo, de ver como que veo a toda la gente trabajando. Mi papá, estoy en la oficina donde está, la gente trabaja. ¿Y por qué te muestra eso tu mente? No lo sé. Tómate tu tiempo, ponme prisa. Permite que tu yo sabio te dé la información. Tómate tu tiempo. ¿Qué quiere que aprendas? No sé, no sé, no sé, no sé por qué, no sé por qué me escondía en una caja. Revisa. Retrocede en el tiempo, eres espíritu, lo puedes hacer. No sé, no sé, no sé por qué me escondía de que no me reañaron. Bien. Retrocede un poco más hacia atrás y encuentre la respuesta. Yo creo que quería estar sola. Muy bien. Revisa si hay algo antes que te hubiera causado alguna pena, algún dolor, algún miedo. Yo creo que me escondía para, para dos veces. A dormirme. Como para qué pasar el tiempo. Revisa por qué. Revisa si está todo bien, si es parte, si es parte del juego de una niña chiquita o si está pasando lo más. Yo creo que estaba en el sótano, escondida, y estaba toda la gente arriba trabajando, como toda la prisa, como que todo, como todo, todos para arriba y para abajo. Y yo, yo creo que yo estaba encerrada como para, no sé, calmarme y dormirme. Muy bien. ¿Pero todo está bien ahí? Sí. Creo que sentía un miedo de algo y por eso me escondió, pero no recuerdo. Retrocede el tiempo, eres espíritu, lo puedes hacer. Ve hacia atrás antes de entrar a la caja. Lo estás haciendo bien. Muy despacio, lentamente, sin prisa. Y revisemos qué es lo que realmente sucede. No sé, yo creo que me desesperaba, que quería atención, a lo mejor quería, sí, quería como atención y todos estaban trabajando, entonces bajaba para jugar a la oficinita y después me escondía y me quedaba a dormir. Revisas si esa misma sensación la traes al presente. Revisa en qué momento. Ahora cuando trabajo y soy demasiado aprensiva y las cosas no me salen bien, me frustro y me tengo que ir a dormir a mi casa. Lo mismo que hacías, pero cuando niña. Sí. Bien. Ahora vamos a dividir, vamos a poner dos pantallas. En una pantalla la niña, frustrada porque no le hacen caso, pues se mete a esa caja y se duerme. ¿Cierto? Sí. Bien. Y en la otra pantalla vamos a poner a la mujer adulta, la mujer independiente, emprendedora. Y revisa qué está haciendo. ¿Te parece? Sí. Entonces, ahora que ya sabes que ese es un comportamiento de niña, entonces ya lo puedes dividir. Es así de simple. Sí. Ahora, si estás lista, puedes ir hasta donde está esa niña metida en esa caja y hablarle y decirle, pues que sea paciente, que sea un poquito flexible, que no pasa nada, que hay muchas maneras de jugar, que no tiene por qué tomar las cosas tan así. Háblale en su forma y a su estilo para que esté tranquila. Háblale en su forma y a su estilo para que esté tranquila. Háblale en su forma y a su estilo para que esté tranquila. Háblale en su forma y a su estilo para que esté tranquila. Háblale en su forma y a su estilo para que esté tranquila. un poco más de esfuerzo bien, entonces tómate tu tiempo y habla con ella y dile que todo está bien que tú estás ahí que no se preocupe porque la adulta se va a hacer cargo de todo y que ella puede estar tranquila y si siento miedo abrázala la adulta sabe apoyar, proteger, cuidar la niña sí puede llorar todo lo que quiera porque tiene derecho, está chiquita, no sabe nada pero la adulta ya tiene más recursos, ya se puede defender mejor ahora ve con esa fuerza de adulta de mujer independiente, trabajadora y háblale, dile yo me encargo, tú tranquila ya llegué ya estás convenciendo? sí me falta un poquito más no, sí, ya comienzo bien ahora lo sentí tranquila no, no, no es normal que antes sentía un poco más de fuerza a lo mejor y ahora un poco menos ahora que soy más adulta revisa de dónde viene esa sensación y tu mente te lleva ok dime a qué conclusión llegaste siento que no le pude no le podía dejar dejarla tranquila porque siento que no estoy en una etapa donde me sienta fuerte ahora lo único que vamos a hacer nosotros es hablar con esa pequeña niña nada más lo único lo analices no revisas nada entre menos revisas es mucho mejor ok ahora vámonos por partes solamente habla con ella ve hasta ese lugar donde está ahí en su caja métete ahí con ella háblale y dile tú puedes jugar todo lo que quieras yo me voy a hacer cargo de lo que suceda con todo y que no esté tan fuerte eso no importa listo y dime la has convencido si te cree sí cómo le ves la carita que hace contenta tranquila bien ahora sí ya que ella está tranquila ahora sí nos vamos con la adulta y vamos a ver qué otra información manda su mente con la información que está mandando vamos a poder sacar conclusiones ahora yo voy a contar nuevamente del 1 al 3 y vamos a ver a dónde te manda confía que tu mente es poderosa ella sabe qué hacer 1 2 3 1 2 3 3 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 18 19 20 20 21 22 22 Yo estoy lejos de casa Bien ¿Qué recursos te traes de ahí? Unas casas viejas Bueno, más bien no son viejas, son antiguas Hay puentes Hay puentes Pinos Hay nieve Hay nieve Está Está grisáceo el día Los marcos y las puertas son verdes ¿Es en esta vida Jennifer o en otra? No lo sé Creo que no es esto Si no reconoces el lugar significa que es otra vida Eso quiere decir que vamos muy bien Ahora sigue buscando información Las calles son de piedra Todo es de madera Todo es de madera Hay un camino muy largo Un camino muy largo Bien ¿Y tú ahí dónde estás? En la calle observando todo En la calle observando todo ¿Eres hombre o mujer? Mujer Muy bien ¿Y estás joven o vieja? Joven ¿Y cómo vistes? Visto con un abrigo ¿Un abrigo? Ajá Abrigo, botas ¿Qué nacionalidad tienes? No lo sé Creo que Suiza Suiza Ajá Y dime, ¿qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas? Sara Sara Sara, bien ¿Y cómo cuántos años tienes ahí, Sara? Como 26 26 años Por la forma en que estás vestida Pareciera que tu posición económica es buena Me refiero a si tienes solvencia, dinero Creo que es una vida sin lujos Una vida sin lujos, bien ¿Y hacia dónde te diriges ahí, Sara? Como hacia una montaña Como hacia algo en lo alto Algo en lo alto, bien ¿Vas sola? Sí Ajá ¿Y cómo vistes? Visto con ropa de frío, botas, abrigo, un pantalón café Ajá Una blusa verde ¿Verdad? Visto con ropa de frío, botas, abrigo, un pantalón café ¿Verdad? Visto con ropa de frío, botas, abrigo, un pantalón café ¿Y a dónde te diriges ahí? Esa parte en lo alto Es una casa, es una montaña, es un paraje ¿Dónde es ahí? Sí, pero más bien como es un paraje común Ajá Ajá ¿Y para qué ha sido ahí? No sé, siento que estoy camino a casa Bien Entonces por favor descríbeme cómo es tu casa por fuera Tiene un, es de un pico en la entrada Tiene un, como de dos aguas De dos aguas Ajá De dos aguas, alta, de madera Ajá ¿Y quién te espera ahí adentro? Creo que nadie Dirígete hacia el lugar donde cocinan, donde comes Y dime, ¿qué hay ahí? Hay una estufa, como un horno viejo Es como un horno viejo Ajá Ajá Una mesa de madera con bancas Ajá Ajá Solo eso ¿Y qué comes? Pan Pan ¿Quién lo cocinó? ¿Quién lo horneó? Creo que yo lo compré Yo lo compré, bien Y dime ¿Zara vive sola? Sí ¿No tiene hijos? No Muy bien Y dime, ¿qué año sientes que es ahí? ¿Qué año llega a tu mente? 1970 Muy bien Ahora vámonos a adelantar un poco en la vida de Zara En Suiza Vamos a buscar más información importante Vamos a través del tiempo Busquemos momentos importantes Uno Buscamos momentos importantes Dos Tres Ya estás ahí Y dime ahora ¿Qué está sucediendo? Como cuántos años tienes ahora Y qué haces ahí Ahora estoy Como bien Como 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 en una guerra Como en una época No sé Como Como medieval Una época medieval ¿Te fuiste a otra vida? Sí Como ¿Ahí eres hombre o mujer? Mujer Es una mujer No Muy adulta Con cabello chino Rojo Muy blanca Pecosa Pecosa Vestida como Con ropa de hombre ¿Qué hace esa mujer? No lo sé ¿Por qué se viste con ropa de hombre? La ropa es como de caballero No Como ¿De aldeano? Como algo así Ok Como de trabajo rudo Como de trabajo rudo Bien Sí Como de bosque Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Carolina Carolina Muy bien ¿Y a qué te dedicas Carolina? Como algo en el Algo del campo ¿Y cómo ha sido el campo? Un bosque Un bosque solo Tranquilo ¿Tú estás haciendo labores de hombre? Sí ¿Por qué? ¿Se acostumbra a hacer eso allí donde tú De dónde eres? Sí Bueno Las circunstancias te obligaron Sí creo las circunstancias Revisa por qué Son como necesidades Como necesidades para comer Ajá Como Como Si fuera De primer De primera De primera necesidad Muy bien ¿Y Carolina tiene hijos? No No ¿Con quién vive Carolina? Como con niños Como con gente de su edad Como hermanos Como hermanos ¿Y como cuántos años tiene Carolina? Como 16 16 años Todos los hermanos trabajan igual que ella Sí Y son chiquitos Son bajitos Ajá Son muy bajitos Son muy bajitos Ella también es bajita Ajá Sí Bien Tiene ¿Se denomina de alguna forma tu pueblo o tu raza? No 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 sé Podría ser algo así como No sé Como Inglaterra O Londres Algo así Londres o Inglaterra ¿El tamaño de la estatura que tienen Es una estatura promedio ¿O ustedes son más bajitos? Creo que nosotros somos más bajitos Y a tu gente que son bajitos ¿Tienen algún nombre? ¿Se les conoce? ¿Por algún nombre específico? No Ahora adelantémonos un poco en la vida de Carolina En Inglaterra Y busquemos momentos importantes Voy a contar del 1 al 3 Si te adelantas en ese tiempo Vamos a buscar información Uno Dos Tres Tres Y dime ahora Como cuántos años tienes Y qué estás haciendo Es una mujer delgada Alta No sé qué está haciendo Vamos a buscar momentos importantes En esa vida de Carolina Que nos den más información Revisa si es una mujer fuerte Ruda Valiente ¿Por qué se viste como hombre? ¿Qué hace? O si no es así Busca la información Puedes adelantar esa vida Tan rápido como quieras Porque ahora eres capaz De recordarlo todo No, no recuerdo más Bien Ahora regresemos a la vida De Sara En Suiza Vuelve tu cara Y dime Qué diferencias Notas entre Sara Y Carolina O qué similitudes Creo que las dos Trabajaban Las dos trabajan Como que las dos Es desfuerzan mucho Una por caminar Como Camina mucho Como Como para Llegar a un lado ¿Cuál camina mucho? Sara Y la otra Carga cosas Como pesadas La otra te refieres A Carolina Sí O sea que las dos Son trabajadoras Sí Y las dos Están solas Sí Solas Me refiero A que no están Con pareja Con hijos No logro No logro No logro imaginar O O O O O O verlas Acompañadas No Bien Ahora vámonos al final Proyecta en tu pantalla mental Esas dos vidas En una pantalla Sara Y en otra pantalla A Carolina Y revisa Cómo mueren Cómo termina esa vida De viejitas Por alguna enfermedad Cómo terminan esa vida La verdad No No veo más que Tranquilidad Como que mueren apaciblemente Sí A ver vamos primero Vámonos con una Dime cómo muere Sara En qué lugar está su cuerpo En la cama En el patio Dónde muere Creo que en su casa Sí En una habitación Sara muere en una habitación Esta viejita o no Sí Bien ¿Y quién la acompaña? Una mujer Una mujer ¿Esa mujer qué es de ella? ¿Es algo? Su hermana Su hermana Bien ¿Significa entonces que Sara No tuvo hijos No tuvo hijos No se casó? Al parecer Al parecer Ahora vamos A ver La vida de Carolina Y dime cómo termina Esa vida Esa vida Yo creo que al parecer Ella sí tiene hijos Carolina sí tiene hijos Un hombre Un hombre Y un hospital ¿Cómo así un hospital? No sé Yo creo que es una habitación blanca Cama blanca Tres o cuatro hijos Yo creo que fue alguna enfermedad ¿Dónde queda su cuerpo? No sé Revisa Es importante ¿Está en el hospital cuando muere? Ajá En la cama del hospital Y la acompaña a alguien O está sola Creo que son tres hijas Un hijo Y un hombre Ajá Ahora revisa Si Carolina se desprende Con facilidad De ese cuerpo Sí Bien ¿Significa entonces Que va hacia la luz O ya está ahí? Creo que Va Ajá Ya está en la luz Sí Si el universo lo permite Carolina Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Saca tus conclusiones No sé Una persona tranquila Ajá Trabajadora Como muy buena persona Tranquila Trabajadora Buena persona Ajá Ajá Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Carolina ¿Qué mensaje le quieres dar A Jennifer Que es tu misma esencia Pero en esta vida? Creo La tranquilidad La paz Armonía Como algo muy tranquilo Muy Muy relajado Muy Muy paciente O sea que te está diciendo Que seas paciente Y que tengas tranquilidad Algo así Sí A ver Reviso un poco más Sí Yo creo como la Como la paz Y la tranquilidad Y Como 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 Puede ser que como quiera La muerte está ahí No sé Que vas a No sé Como Como para estar tranquila No sé Como que Debes de estar siempre tranquila Algo así Ajá Debes estar siempre tranquila Bien Ahora vámonos Con la Con Sara Y dime Cómo muere ella Yo creo que está Como en un cuarto Como Tranquilo Solo Con una persona En casa Ajá No tan viejita No es una viejita Es como una persona muy adulta Como triste Dijiste muy triste Sí Como triste Como callada Ella no se casa Crono Se desprende con facilidad De ese cuerpo Diferente Como más lento ¿Cómo? Como un poco más lento Ajá ¿Cuáles son las que nos hacen? Ya no es una cará Y ya no es una manera De suerte De suerte O que haces De suerte No es una manera De suerte ¿Ya está en la luz? Sí. Sí. Bien. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Jennifer, que es tu misma esencia, pero en esta vida? ¿Cómo dejar el coraje? ¿Cómo no ser tan corajoso? Dejar el coraje. Sí, creo que es eso. Bien. Dime, ¿en qué año estaba Carolina? No sé, habrá sido... Ahí en Inglaterra. No sé, no sé, en los cincuenta. ¿Cómo en los cincuenta? Ahora vamos a llegar a la conclusión, Jennifer, y dime por qué te mostraron esas dos vidas y por qué tu mente trajo los eventos de la infancia. Ahora vamos a conjugar todo. Es como si le fuéramos dando forma o juntando las piezas de un rompecabezas. Dime, ¿qué recursos te traes de allí que Jennifer necesita en este momento actual? Yo creo como... Siento como un mismo desapego que yo tengo con mi familia porque paso todo el tiempo trabajando. Entonces empieza a tomar nota de qué son las cosas que hay que corregir. ¿Listo? Revisa todo eso ahí, revisa. Ubica todo bien para hacer las correcciones necesarias, los ajustes necesarios. Correcto. Y dime platicando tus conclusiones. Yo creo que la niña que buscaba atención y se esconde, bueno, reflejándole a mí a lo que hago ahora. No pongo atención y me la paso trabajando. Ajá. Vivo sola, me escondo y a lo mejor me alejo de las personas por resentimientos cuando quiero ser una persona buena y tranquila. Bien. Ahora, ¿cuáles son los recursos que Jennifer se trae para ocuparlos en este momento actual de necesidad? Yo creo que es la tranquilidad. La tranquilidad. ¿La flexibilidad te refieres a eso o no? Sí. Muy bien. ¿Hay algo más de lo que ahora te das cuenta? Sí, que debo de ser más callada. Bien. Revisa qué otro recurso te traes de ahí que te puede servir a ayudar. La paciencia. ¿Hay algo más que te quieras traer de ahí? No, creo que está. Muy bien. Ahora entonces integra toda esa nueva información intégrala a ti. Toda esa información tráetela para acá. Ok. Y siente y vive el cambio. Ok. 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 ¿Hay algo más de ahí que te parezca interesante platicarme? No. Ahora trae todo, todo, trae toda esa información. Trae toda esa información. Fíjela. Intégrala. Ponla en tu mente, ponla en tu corazón. Hazle saber a tu mente que ya tienes nuevos recursos, los que vas a emplear ahora en este momento, en esta actualidad. Siente cómo esos recursos están ahí en ti. Siente cómo abrazas a la niña y la conviertes, esa niña que está ahí escondida en la caja, la conviertes en luz. Ya que la convertiste en luz, ahora sí, guárdala en tu corazón. Hazla chiquita. Y hazla saber que todo está bien. Y desde ahora ya sabes cuál es el comportamiento de una niña y cuál es el comportamiento de una adulta. Lo sabrás diferenciar sin problema. Ahora te traes toda esa información bonita. Te traes todos esos recursos necesarios. Te traes todos los detalles de esas dos vidas pasadas. De Sara en 1970 y de Carolina en Inglaterra en 1950. Dos mujeres trabajadoras. Igual que Jennifer de esta. ¿Te das cuenta? Qué bonita. Sí. Bien. Ahora pon ahí en tu mente y en tu corazón los mensajes tan bonitos que te dieron. Y prepárense entonces porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Bien. Yo voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente e irás regresando dueña de tu cuerpo. A la aquí. A la ahora. A este lugar donde nos encontramos. En perfecta armonía. En total bienestar. Sabiendo que hoy tienes nuevos recursos que puedes utilizar en tu vida diaria, en tu trabajo. Ahora se desarrollan en ti nuevas capacidades. Porque ahora ya lo sabes, ya lo entendiste. Estamos regresando. 1, 2, estamos regresando. En total bienestar. Te sientes bien tranquila. Te sientes bien recuperada. Seguimos regresando. 4, todo tu cuerpo se normaliza, se le quita la pesadez. Te sientes bien tranquila, bien en paz, bien relajada. Seguimos regresando. 3, 4, estamos regresando. Lleva la atención a tu cabeza. Viene la luz. Armoniza, equilibra. Tú sabes que ahí tenemos un chakra. Y puedes alinearlos mejor que yo. Viene la luz, armoniza. Armoniza, siéntese bienestar. En la garganta. Llena de luz, armoniza. Ahora te sabes comunicar como una adulta. Porque la niña está guardada en tu corazón. Ahí no es riesgo. En el pecho, llena de luz, armoniza. 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 Siéntese bienestar. Esa tranquilidad. Siente como todas tus energías se reestablecen. Seguimos regresando. Cuatro, en total bienestar. Cinco, despierta. ¿Y cómo estás? Bien, relajada. Muy relajada. ¿Te imaginabas que iba a ser así la hipnosis? No. O sea que lo que hiciste la otra vez, ¿qué fue? Fue una concentración como en respiración, 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 respiración de relajamiento. Y sí, había una persona hablándome, pero no fue así. Ok. Ahora ya te das cuenta que sí puedes entrar. Claro. Y que lo haces bastante bien. Seguramente ahorita te vas a empezar a preguntar. ¿Y si será verdad eso que dije? Ajá, me imagino. Ajá. Pero realmente fueron cosas que se me vinieron a la mente. Cuando las personas hacen esas preguntas es porque el consciente tomó el control otra vez. ¿Me explico? Ajá. El consciente es esa mente crítica, es el que razona, el que analiza las cosas, es esa parte del cerebro que es lógico, analítico, que planea, que tiene estrategia. Por eso se hace esas preguntas y vuelve a tomar el control como debe ser. Ok. Y entonces, toda la información que llegó entró por el lado inconsciente. O sea, lo trajiste a, como quien dijera, al consciente. Por eso ahora ya tienes nuevos recursos. Por eso tu mente te llevó a donde deberías de estar. Sí, lo puedo comprender. ¿Pero es que sí? Sí. ¿Te sientes contenta? Sí, relajada. ¿Qué recursos te trajiste de aquellas vidas para que las puedas ocupar en la actualidad? Bueno, como fue por medio todo de la imaginación. Bueno, que fueron cosas que yo estaba imaginando. No sé si es las dos partes en las que quisieras estar y en las que no quisieras estar. ¿Por ejemplo? Yo creo que el ser tan aprensiva y corajuda y todo eso puede hacer que te puedas bloquear un poco en tu vida y el ser un poco más relajada. Entonces, me estás diciendo que estás comparando tu vida actual con las anteriores. Sí, gracias. A ver, platícame un poco más para terminar de aterrizar el tema. Bueno, pues yo realmente vi dos escenas de dos personas diferentes, como una a la que quisiera ser y una a la que no quisiera ser. O sea, que Jennifer quiere ser como quién? Que como una persona más tranquila, como Carolina pudiera ser. Como Carolina, tranquila pero trabajadora. Sí, algo así. ¿Verdad? Que no sé. Como una persona buena, tranquila, estable. Bueno, esas Carolina fuiste tú, pero hace muchos años. Ok. Esa mujer Sara fuiste tú, pero en 1970. Ok. Si te mostraron esas vidas para que aprendas, hay que tomar la oportunidad que hoy te dé el universo. Claro. ¿Verdad? Dejar tus aprensiones, dejar tu control de todas las cosas, dejar un poco. Nada más soltar poquito, no significa así, que ya avientes todo, ya hagan lo que quieran. No, 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 no. Solamente ser un poco más flexible. El aprendizaje que te dejaron hoy estas dos vidas. Claro. Ajá. Sí. Ahí es donde viene realmente el aprendizaje. Ahí es donde se amplía tu capacidad de insight. Claro. Como dijeron en la gestal, ya te diste cuenta. Ahora que ya te diste cuenta, ¿qué vas a hacer con esa información? Yo creo que tomar conciencia. Acabas de decir la palabra clave. Tomar conciencia. ¿Para qué? Para, pues para cambiar la forma de ser que no nos hace sentir bien. Exacto. Cambiar y modificar algunas actitudes que te van a llevar a la tranquilidad. Claro. Que no necesitas angustiarte y presionarte y tomar la actitud de esa niña de allá. Y irte a tu casa y esconderte y dormirte y no saber nada. No se necesita. Lo que sí se necesita es hacer una combinación de esas dos vidas que te mostraron para que esta sea mucho mejor. Claro. Sí. Es escrito. ¿Y es parte del hipnosis por si yo estaba pensando y quería abrir los ojos y no se podía? O sea, ¿es porque estás concentrada en lo que estás pensando o es parte de la relajación también? Normalmente las personas no pueden abrir los ojos porque cuando estamos haciendo la inducción estamos diciendo que todo está muy pesado. Ah, ok. Entonces cuando me fui a tus párpados pues también estaban muy pesados. Ok. Es parte de la inducción. Pero esa sensación se va, se quita al final porque di la indicación también de que se quita el final y ya. Pero es parte del hipnosis, sí. Bueno, al final ya pude como que relajarme y sí pude abrir los ojos un poquito como antes, como cuando ya estaba un poco más regresando. Hiciste un buen trabajo hoy, Jennifer, te felicito. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet, que otras personas aprendieran de ella? No. Me da un poquito de pena. Sí. ¿Te puedo poner una cortina digital para que no te veas? Y nada más te escuches. Ah, bueno, perfecto. Eso creo que podría ayudar, ¿no? Ok. Gracias a que algunas personas han dicho que sí, tú estás aquí hoy. Ok, perfecto. Y yo también. Ok, muy bien. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 6 de diciembre del 2017. Ya se está terminando el año. Ay, sí. Estamos en la ciudad de... Monterrey. Monterrey, no volví a mí.